Este viernes a las 4 y 30 de la tarde en Huella Animal les hablaremos de un hermoso perro que tiene además unas cejas pobladas y un bigote achaparrado que le concede un aspecto un tanto amenazador. También les traemos una buena noticia, llega Cali gatificando. Y por último la policía metropolitana de la ciudad se une con Bienestar Animal para luchar contra el maltrato. Recuerden las citas de este viernes a las 4 y 30 de la tarde en Huella Animal, Canal 14, Televisión para Todos. ¡Suscríbete al canal!